Vaya, olvidamos el recircudo ¡Gaddy! ¡Gaddy! ¡Ups! ¡Lucienta! ¡Lucienta! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi auto! ¡Dámelo! ¡Devuélvelo! ¡Ese es mi juguete! ¿Qué? ¡Mío! ¡No! ¡Es mío! ¡Bien! ¡Déjalo entonces! ¡Tengo mucho! ¿A dónde fue? ¡Él lo tomó! ¿Y qué? ¡Tengo un juego mágico de Barbie! ¡Oh! ¡Wow! ¡Yo también lo quiero! ¡No! ¡Mmm! ¡Bueno! ¡Oh! ¡Abra! ¡Calabra! ¡Abra! ¡Calabra! ¡Wow! ¡Perfecto! ¡Eso es lo que quería! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Tengo más de esos! ¡Ja, ja! ¡Muy estreme! ¡Bien! ¡Un momento! ¡Te alimentaremos cachorro! ¡Delicioso! ¡Delicioso! ¡Y ahora en un paseo! ¡Bueno! ¡Está bien! ¡Aha! ¡Wow! ¡Qué genial! ¡Yo lo quiero también! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Tadá! ¡Oh! ¡Un auto! ¡Sí! ¡Un auto! ¡Barbie! ¡Oh! ¡Un momento! ¡Un auto! ¡¿Cómo te gusta este juguete? ¡Oh! ¡Una espada! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué aburrido! ¡Mostraré lo que tengo! ¡Tadaram! ¡Oh! ¡Chicas, chicas! ¡Sí, sí! ¡Las niñas son niñas! ¡Tómalo! ¡Gracias! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Sí, estoy escuchando! ¡Quítate el zapato del teléfono! ¡Bien! ¡Lo haré ahora mismo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Este juguete es aburrido! ¡Abriré algo nuevo en su lugar! ¡Lo que sea! ¿Una pelota? ¡No! ¡Esto es BB-8! ¡No! ¡Es un robot, no una pelota! ¡Luego retíralo! ¡Iré buscara otra juguete! ¡Motoped! ¡Motoped, motoped! ¡Qué moto magnífico! ¡Quiero esto también! ¡Gati! ¡Mira este fuego que tengo! ¡Préparende se para el vuelo! ¡Préparende se para el vuelo! ¡Ah, es una locura! ¡Ugh, increíble auto! ¡Fuego real! ¡Oh, estos muchachos necesitan un juguete nuevo! ¿Vamos a jugar? ¡Acabózlo! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Prinz, cabrón, me jasta! ¡Prinz, me presta la cita! ¡Prinz, amgas, y nadie a día Chúa, ti! ¡Prinz, cabrón, me joda! ¡Prinz, cabrón, me jdo ¡Atrondas! ¡¿Cómo es 책 que es mis cosas? ¡Cant ¡Prinz, Condeno, me jodo ¡Hapto! ¡Suscríbete al canal! ¡Uf! ¡Los sacudimos! ¡Déjame ir a buscar más juguetes! ¡Casa de Barbie! ¡Guau! ¡Sí! ¡Casa de Barbie y para Barbie! ¡Guau! ¡Puedo entrar! ¡Crio que no! ¡Lo que sea! ¡Fantástico! ¡Entonces Ketchy! ¡Lista para volar! ¡Uf! ¡Qué monstruo! ¡Guau! ¡Fue genial! ¡Necesito obtener algunas cosas nuevas también! ¡Barbí con patines! ¡Es algo nuevo! ¡Te imaginas Barbie con patines! ¡Guau! ¡Más! ¡Eso no es todo! ¡Kits de maquillaje! ¡Nuevas alas de Barbie! ¡Con una barrita mágica! ¡El conjunto de espías! ¡El conjunto de espías! ¡El conjunto de la novia! ¡Guau! ¡Barbí! ¡Barbí bailarina! ¡Barbí bailarina! ¡Uuuu! ¡Te dije, Max, que tengo más juguetes! ¡Espera un segundo! ¡Stormtrooper! ¡Dar svaita un segundo! ¡Como te gustan? ¡Ha! ¡Bien está eso! ¡Há! ¡Adiós! ¡Bueno adiós!